Música Sean todos nuevamente bienvenidos chicos El día de hoy venimos con una nueva historia De un nuevo juego que se llama Shadow Warrior Vamos a ver en que consta este juego Vamos a colocarlo en modo normal Como para tener la historia un poquito más fluida Y tener un poquito más de conocimiento de este juego Ampliarnos bastante sobre este juego Este juego lo posteé en un momento que estuvo gratis Por medio de Facebook Y de la página de Humblet Yo les dejé todos los links Les dejé todo lo necesario de este juego Como para que lo obtuvieran gratis Espero lo hayan aprovechado lo más que pudieron Y estén jugando este magnífico Pero magnífico juego El juego en que consiste Pues he visto que es como un ninja He visto que es un ninja Y es una historia entretenida De lo que leí Espero les agrade bastante Si lo tienen, jueguenlo Y si ya lo rescataron Ayúdenme a pasarlo del todo Porque se ve que realmente es un juego Muy, pero muy excelente Muy bien Llegamos Al lugar de destino Dejamos el vehículo No problem Hola, buenas Hola, ¿qué hacen? Hola Hola, ¿qué hacen? Esta gente, ¿por qué tan armada? Bueno Hasta el momento Tiene una movilidad Lo bastante fácil Que es con las mismas teclas Que comúnmente se juega O se practica Para las personas que juegan Algunos videojuegos de guerra O para las personas que juegan De pronto Algo referente a eso Con el mouse Mueve lo que vendría siendo La parte de la cabeza Laterales, arriba, abajo Y con los botoncitos AWSD Se mueve para los Para adelante, atrás Izquierda y derecha ¿Es algún tipo de broma? Mr. Mizayaki, supongo ¿Quién eres? Ya no lo estoy manejando yo ¿Dónde está el Nobitsurakage? No me insultes ¿Quién trabajas? ¿Me puedes llamar Dos millones de dólares? ¿No importa? ¿Pero cuál es el problema? ¿Qué es el problema? Que rudo Lo Wang, listo, nuestro personaje es Lo Wang L-M-B, R-M-B, L-M-B, 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 significa botón izquierdo Y ya el otro, R-M-B, significa botón derecho Casi Se mueven así, rápido, directamente apretándole en Chief Que este juego sería conocido, no sé, decían tap Tabulador Es un poquito violento, no sé si de pronto les agrade la violencia, pero... ¿Dónde vas, Mizayaki? ¿No querías hacer negocio? Pero que resistente Para correr de esa manera le dejan el Chief totalmente apretado Entonces dice Chief Ah bueno, ya que nos están dando las instrucciones de cómo hacer eso Exacto, ah con la Q Tira a shurikens Esos shurikens tienen como efecto por... Se van sencillamente hacia el objetivo Bueno, el juego es muy, muy simpático Lo maluco es toda esta violencia y toda esta sangre, pero bueno Realmente... Es bueno, es bueno, es bueno Espero les agrade bastante, bastante Porque hasta el momento me está llamando muchísimo la atención Me está llamando muchísimo la atención ¿Qué? ¡Eres un abogado, abogado! ¿Quién buscas? ¡No te estoy diciendo mierda! ¡Oh, estamos deslizados! ¡El increíble Glow Wang no nos va a decir mierda! ¿Qué? ¿La mierda? ¡Oh, espera! ¿Entonces me? ¡No necesitas decirnos mierda! ¡Puedo ver que está estimando entre tus ojos! ¡Oh, Dios mío! 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 ¡Vamos a ver! Él vive en Akabari High ¡Strengue cuatro rosas! ¡Bardabend! ¡Need! ¡Colecta comic books! ¡Y trabaja para... Orochisima? ¿Cómo lo sabías? ¡Zilla! ¡Yo estaba miedo de esto! ¡Zilla! ¡Innovaciones! ¡Innovaciones! ¡Talento que sirve a un maestro malo! ¡Es un árbol con rocas rosas! ¡Y se estén rotos! ¡Y se estén rotos! ¡Y se estén rotos! ¡Orochisima por la piscina! ¡Innovaciones! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Es un arma de mi voluntad. Enobitsurakage, ¿cuánto? ¿Por qué deseas así desesperadamente? ¿Has encontrado los otros? No tienes idea de lo que estás tratando. Tú eres un poderoso, Angela. Pero incluso el poderoso debe vivir con los factos. La espada nunca será tuya. Yo lo diré plainamente. Si no te perdiste esta espada, se pone en peligro. En peligro grave. ¿Qué está pasando? No lo sé. No, necesito más tiempo. Todo está bajo control. Esto es demasiado rápido. Tenemos que ir. Ahora. Están locos. ¿Me querían dar escarmiento? Necesito salir. Ahora. Ahora. ¿Pero por qué carajos me tiene que poner otra maricada de esas? Capítulo 1. Chapter 1. Bueno. Todavía seguimos dopados. Con la dopamina encima. La bilingüina totalmente al 100. Con un menso que nos vigila. Como vamos a salir. De aquí. Empiezo. No. No, no. ¿Qué es eso tan raro? Ya, se puede parar. Bueno, hay una espada, se puede coger, la tomamos y dice sal de prisión Bueno, ahora dice sal de su prisión ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por aquí había algo brillando Dinero, dinero Yo cogí una tarjeta verde Con la X Ponen lo que vendría siendo La mira Para las personas que de pronto desconozcan un poquito del juego Yo busco tomar absolutamente todo lo que encuentre Porque es más que es vital para algo Más que todo el dinero Porque no sé qué mal se manque será Es algo realista Hola, más dinero Y ahora Ya no estamos aquí, sí Y ahora Tendrá otra salida Ah, aquí tiene otra salida ¿Por qué hay tantos? No, por qué hay tantos No, no, no Necesito la Necesito la bicha Necesito la bicha Necesito la bicha Y ese que le pasó ¿Y ese que le pasó? ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Límpiala, límpiala ¿Y usted quién le dio permiso de tocarme? No sea grosero Por aquí me muestran algo Corazón de demonio Siento que alguien me está Silbando Chicos, espero les esté pareciendo demasiado grave Este video, o el juego más que todo Porque realmente el juego se ve que es un poco Entretenido, un poco no, bastante entretenido Diría yo Vamos a ver qué más continúa ¿Dónde está? ¿Dónde está el Nobitsurakage? ¡Shh! ¿Dónde está el Nobitsurak? No creo que lo entiendo ¿Por qué se mueres? ¿Por qué se mueres? ¿Por qué me ayudaría? Acepto Era lo más obvio Aceptar ese trato que le habían propuesto Que podría salvarlo, ayudarlo Hacerle un campeón D D D DRM Para curarte a tu mismo Endesa Eso significa que Ahora Ya que este negro No es el mago Ya podemos nosotros ser los magos Usalo o pierde Escucha LOL ¿Y esto qué es? No Marica no consumas eso Pero eso ¿Qué carajos era? ¿Era anime? ¿O qué era eso? Bueno Tenemos que llegar allá ¿Cómo? No sé Ni tengo ni la más mínima idea Pero por aquí hay un camino Ok, 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 ok F Ya, allí iba a decirle Tengo miedo a la oscuridad Pero bueno No me lo van a creer No me lo van a creer Ah, casi te matas Tú puedes coleccionar Ok Las almas Y con eso curarte No suena como un racista Pero todos esos demonios Realmente no se ven iguales Esto era lo que me decían Que tenías que coleccionar Entonces que le doy Eh, me paro Como Venga pa' acá Que no es pa' eso Y... Crucé Muy bien Y entonces Karma Point Tengo que seleccionar Aprender 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 Lo sabes Aprender Lo sabes W W W La izquierda Ahora está desbloqueada Ok I leave Bueno Es un mapa inmenso Eso Listo Entonces Ya No No Don't touch me No In the head Ay Dos por uno Dos por uno No, no, no Ah Quería hacerlo de más alto Ábrete sésamo Ábrete sésamo I am here for you Ah vida, vida, vida Ah, se fue Ya lo tengo Ya lo tengo Ay gente Ay gente Ay gente No, no, no No, pero Qué malo No Estoy demasiado mal Ey Don't touch me Au 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 No No Ya me la volaste Eh, no vio que no le podía pegar Cómo le pega a una persona que no le puede pegar A granada Merida Juguem No mames Yo solamente quería jugar Las Okey Lo siento Ya no juego gameplay Ya no hago nada de eso Debido a que me va a matar Tendré la llave ¿Dónde consigo una bendita llave? Ah, uy Super inmensas esas berracas de ave si no las vi No me jodas Así o más ciego Así o más ciego Quiero que terminemos el capítulo 1 Para dejarlo aquí Y mostrarle En otro momento O continuar con el gameplay Debido a sus sugerencias A sus recomendaciones Si aquí hay camino tiene que haber algo Por aquí Por aquí No lo está allá Es un charco de sangre ¿Pero cómo llegó ese charco? Ah, por aquí Por aquí Velo, 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 velo Velo, 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 velo ¿Y ahora cómo salgo? ¿Y si vamos para la cañada, para arriba? ¿Qué nos podremos encontrar? Por acá está la salida, ¿no? ¿Qué hay por aquí? Si nos deja caminar es por algo Sí, es algo Hola Dark Crystal Eh, miremos si de pronto hay otra entradita por ahí Aquí hay una Me voy, me voy, me voy Esos son secretos del juego Por si de pronto los quieren buscar Yo soy una persona que a veces busca de más, a veces no tanto Pero, ahí vamos ¿Qué son estas cosas? ¿Dónde están estas cosas? ¿Está bien violente, que las shadows go? Sí Oh, ok Hello Hola Hola San ¡Violentos! ¡Violentos! Esta gente es muy violenta. ¡No manches! Hola. En serio, son gente muy violenta. Creo que es primera vez que veo tanta sangre en un videojuego. Que realmente es demasiada sangre. ¡No, no, 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 no! ¡Solamente me picaba la nariz! Imagina que esta sangre. Si no le pegaba a los humanos de ahorita que se quedaban quietos. Ahora estos cabezones que no se mueven más que un berraco. ¡Uy! ¿Qué hace? ¡No! ¿Cómo que dos estrellas? ¿Y ahora? Esto tiene que ser para acá arriba. ¡No! ¡No! No, por acá no es. ¡Me quemo! ¡No! ¡Órale! Hay que buscar pasadizos secretos. No, por acá no es. Pasadizos, pasadizos. Oye, un camino. ¡Hola! Hay que buscar pasadizos secretos. Y hay como un camino. A ver, aquí. Y ahora... ¿Por dónde voy? ... Si quieres seguirme. Yo quizás quiero matar a ti. H freakin' a... ¡Ah! ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Lo escucho de música? ¡Otra vez! ¡Otra vez! No, me toquen, cabrones. ¡Ahí vienen demonios! ¡A ellos! ¡A ellos! ¿Por qué a mí? ¿Yo qué les hice? Pero ¿cómo se van a liar los mismos demonios? ¡Pero mira que te...! ¡Oh! ¡Se te están transformando en el espalda y no le vas a hacer nada! ¡Volvete serio! Después dicen que ¿por qué los mata a uno? Después dicen que ¿por qué uno los acaba y los destortilla? ¿Pero qué le pasó? No le quería hacer nada. ¿Y ahora? ¡Móni, móni, móni! ¡Dinero! ¡Dinero! ¡No hay más! Aquí No hay más No, no hay más Cajas, no No, no hay más Ok, me voy Bueno chicos, creo que esto ha sido Hola Before we do this I need to know your name Oh, that's sweet If you know a demon's name, you can control it Is that so? That's what other books say There's just one problem It is written that no human tongue can pronounce a demon's name All right My name is Hoji Hoji But it's impossible How You, you, you must be the one The one that the prophecy spoke of Really? What else does the prophecy say? Why that That the one will also believe any goddamn idiot thing you make up on the spot My heart Get out of my heart Chicos, este fue el primer nivel, el primer capítulo Espero les haya gustado bastante Quería traérselos hace bastante tiempo Pero tenía un poquito de problemas personales Y el cual no me dio tanto tiempo como para traerles los videos Espero les haya gustado bastante, bastante, bastante Recuerden compartirlo, suscribirse Si es primera vez que ven alguno de mis videos Así que ánimo chicos En este momento les dejaré los saludos Y vamos para adelante Que apenas comienza nuevamente todo este reto de YouTube Así que, con toda Bye bye chicos Les deseo un excelente día Una excelente noche Una excelente mañana En el momento que lo estén observando Hasta luego Chau